El romanticismo le ganó al frío ayer por la noche cuando llegó el turno de subir al escenario del Teatro del Pueblo de la Feria Tamaulipas 2013 al grupo que le canta al amor, La Firma. Esta vez, los gritos no provenían de los juegos mecánicos, ya que debido a la lluvia que se dejó sentir durante todo el día, se encontraban apagados, sino que llenaba el recinto provenientes de este espacio destinado a las presentaciones musicales. Cientos de victorenses se dieron cita en el lugar desde dos horas antes a pesar de las condiciones climáticas y que debido a esto se retrasara un poco la presentación, pero bien valió la pena esperar, ya que apenas La Firma tocó la primera estrofa, los gritos y coros no se hicieron esperar. Previo a salir con el público, la banda manifestó su gusto de estar en Victoria, ya que según dijeron, es una de las ciudades que más los ha apoyado en su carrera. Esta ciudad siempre nos ha recibido con los brazos abiertos, siempre nos hemos llevado un grato sabor de boca cada vez que tenemos la oportunidad de estar por acá. Bueno, entonces muy contentos de estar el día de hoy también compartiendo nuestra música con toda la gente de Tamaulipas. Asimismo, informaron sobre lo que pasa en este momento con el grupo y lo que vendrá para que todos sus fans estén muy al pendiente, ya que la rúbrica del amor tiene mucho más que dar. Este 2013 fue un año con muchos proyectos para nosotros, algunos todavía no los terminamos de concluir, entonces seguramente en el 2014 le daremos continuidad. Arrancamos haciendo un documental en alta definición de diferentes presentaciones que hemos tenido en México y en Estados Unidos para compartir el próximo año. Vamos a seguir filmando esto hasta finales de este año, 2013. Hicimos un disco de concepto que ya salió a la venta, un disco etiquetado como negro, donde es una recopilación de algunos temas escritos por Aarón Martínez, Bajoquito de la Firma y por un servidor, Luis Padilla, otros cuantos. Y bueno, hicimos un par de estos discos. El primero es el negro, el segundo está etiquetado como blanco y sale el próximo año. También arrancamos con el proyecto de un disco de temas inéditos, que también estamos de alguna manera terminándolo, que vamos a compartirlo con la raza también el siguiente año. Para Expreso TV, Ana Hernández. En la cámara, Ángel García.